¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué onda gente de YouTube? Gracias amigos, este nuevo video y estamos aquí con Don Pancho y Jack Mis amigos gays ¿Cómo están amigos gays? ¡Pinche Jack! No dijiste tu frase, Edu es puto Ya no eres el mismo No mames, se te volvió a bajar la voz No, no estoy hablando Ah ya, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hunger Games, sí, sí Güeyes, no mames, hablen Don Pancho no saluda Su puto Miren, aquí está, ahora se llama Toxibrawny porque su esquina es de vieja Hola, a lo mames Puedes hablar güey, no te hagas pendejo No, no te hagas pendejo No, no te hagas pendejo ¿Cuál? Ese puto ¿Hacia qué dirección nos vamos con Inice? ¡Ay no mames! Mis dedos no son lo mismo sin tu ruido ¿Hacia qué dirección nos vamos con Inice? Super zoom Juego de upster ¿Hacia dónde? Don Pancho, no, ya neta güey Uy, este pinche mamito está bien cabrón Pues falla Dice que para el norte Ah, me suspende las groserías Vale perca No seas gay, Don Pancho Y habla Chinga, me salí A huevo Me caga que se me... Es que no tengo que configurar los botones Y ya voy a empezar Hacia el norte, hacia el norte Vas, vas, ya, vas Jack Era Rodolfo el reno Corre, 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 agarra, 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 agarra ¿Ya empezó? Sí Eh, me vale Seré el pequeño fantasma como ti Jack, 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 Jack ¿Dónde estás güey? Ya, ya te vi Sal, 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 sal Lo seguiré en vida Aguanta, déjame, me meto al cerdo Vamos Pues sí, tengo vida A la verga, a la verga A ver, ¿dónde están? Vamos a ir corriendo Aquí hay tres güeyes Estamos corriendo ¿Así que dónde fueron? Son nuestros ojos Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pedo güey? ¿No traes algo de armadura para mí? Ah, ya los vi aquí güey ¿Qué pedo? Putines Este... Ah, no mames Hay dos güeyes a su derecha ¿Para de acá? Ahí está, vamos, vamos Jack Chinganselos, chinganselos Ah, no, es un güey con un slime Es un mascota güey No muere No muere ¡Huele, porca! Ocho No mames, estoy viendo Se acaba Atrápalo No mames, te va a robar Te va a robar Atácalo, Edu No seas estúpido Ah, ¿cómo eres estúpido, Edu? No mames, ¿dónde está ese güey? Me va a matar, me mató No dis intro porque... Ya, 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 ya Yo estoy, ya Siga la verga Aquí hay un arco y un mapa O sea, pura mamada No, 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 no Aquí hay otros dos güeyes, ¿los ves? No, 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 yo te estoy siguiendo ¿Ves esos stacks? Te sigo, vamos Eso somos nosotros Esperamos, no me No sé, porque creo que somos nosotros Ah, que decía que te morías de hambre Sí, güey Vale, tarta para todos Vale, estoy comiendo Sí, sí, sí ¿Qué? Ya, no estoy de desfecho ¿Quieren más, quieren más? Sí, sí, sí Tengo... o sea, el corredor se especializa en ser un hijo de puti correr Aguanta Déjame, llevo madera Oh, mira, una manzanita Ya, ya, con seis de madera Vámonos Hay que irnos ¿Quién quiere un diam... Yo, 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 yo quiero Sígueme, sígueme Yo quiero una pala de diamante ¿Me siguen acá? Sí Sí, sí, sí Para acá Toma, toma, Eduardo Oh, Dios mío, un diamante Mi virginidad por un diamante Mira, ¿sabes qué es lo que podremos hacer? Y Perdí de vista A mi amigo Acá arriba en el árbol ¿Ves el bloque de pasto? Ok Yo estoy viendo a Eduardo Bueno ¿Qué pedo, Don Pancho? Yo te perdí de vista igual yo Estoy aquí al lado tuyo, güey No mames, no te... Ay, sí, ya te vi No mames, que te estaba viendo, güey Y de pronto como que desapareciste ¿Dónde estás? ¿Dónde está alguien? Ah, estás Este, pues va Gente, perdónenme Si se oye con eco Porque mi pinche casa no tiene nada Y por eso hay eco Ante, acá abajo hay una cosa Se me oye con eco, güey Eh, no, claro Ok Merda, me dieron mi madre Un mapa, o sea, estamos salvados No mames Tuve ese y yo voy a otro al de acá Vale Miran que murió alguien No mames, aquí les dieron pura mamada ¿Ve a qué? Aquí no hay nada, o sea, pura mierda Es que aquí para pasar ya Yo estaba pasando Yo estaba pisando ¿Qué pedo, dónde está? A ver, yo solamente tengo una botita Que no me sirven de nada Oh, aquí murió alguien ¿En serio, qué tenía? ¿Armadura, algo? Sí, ya, 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 ya Casco, casco ¿Dónde está? Ya los perdí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde lo tiraste? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, yo te busco Aquí Aquí al frente Tuyo, al frente Eduardo A ver, no Estoy más bien al frente Guardo aquí, al frente Ay, 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 te vi Te vi Vaya Vuelto Soy soperista Ahora me faltaría Una percherita Uy, ya nos van a teletransportar el spawn No hay que estar full No, todavía no Tardan Me voy a tomar estas flechitas Sí Voy a hacer la misma dirección que tú ¿Quién tiene una mesa de crafteo? Este, ahorita la crafteo en putita Un pescado Perfecto ¿Quién, team? Soy full diamond No, eso dicen todos A menos de que se llegue Yo le creo No, es que hay algunos que sí son O sea, llegan a la plataforma donde yo estaba Una vez caminando Así, vagando por aquí Ah, me trae un faro No, hay hueso Este Este, Eduardo Aquí, 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 aquí Este ¿Vamos por aquí o no? ¿Tienen hambre? ¿Cuánto tiempo más, Alex Pound? Yo sí, yo sí tengo hambre ¿No tienes comida? Sí Para sí tengo Un copre O manzana Y de araña Este, vamos a aplicar la ninja Vámonos por acá No sé, pero creo que Eduardo ¿Vámonos por acá? ¿Cuánto comida? Cinco Para que veas que soy buen amigo Y no tengo comida No me queda nada Y solamente porque tengo la barra de comida llena Te voy a dar mi manzana Yo tengo comida Yo tengo comida Entonces, ¿por qué coño no le da? Ya me dio Sí, le di comida ¿Me siguen? Sí, yo te estoy siguiendo a ti No, no, no Espera, aquí encontré hartos dispensadores Aquí también Ay, ay, ay No me voy a ir Ay, a la verga ¿Qué pedo? Es que ya y la baja Ya la abrieron allá Ya alguien pasó por ahí Esta no la abrieron Pero pues no hay nada Ya pasó Ya caí Ay, 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 ay Aquí en este dispensar no hay nada A ver acá Vale Tampoco nada ¿Qué bich? Biches ¿Cómo salgo? Biches ¿Y si no hacemos unas cositas de nieve? Ah, tengo ni un nivel ¿Qué quieres? A veces hacemos un golem de nieve Que no nos va a servir de nada Porque no le disparamos Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Qué? Había... botitas Oh, Dios ¿Quién quiere botitas? Yo, 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 yo ¿De qué son? ¿Te dejas caer en esas cosas? De cota de maya Dame, 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 dame Pum a ver, tienes mejores que de cota de maya, no necesitas ah si, tengo de protección contra proyectiles 2 aguantame, aguantame, me ando lajiendo mucho ya, a ver, yo no ando laque y eso un full diamante, un full diamante no mames, a la verga, ese wey no andaba mintiendo no, no mames, no andaba mintiendo wey no me traté de robar, roba, niga, no pinche gordo te mate wey, a la verga oye, oye wey ya los mato, me mato me mato no mentia, no mentia no mentia, hijo de puta no mames